La semana pasada Coinbase salió a la bolsa y llegó a valer la enorme suma de 100 mil millones de dólares. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Porque Coinbase es la mayor plataforma de intercambio y custodia de criptomonedas en Estados Unidos. Esta salida a la bolsa por esta cifra tan alta, lo que significa es que el mercado tradicional, la economía regular le está dando su voto de confianza a las criptomonedas que han sido vistas comúnmente como un mercado paralelo, un mercado negro, una herramienta para cometer estafas y crímenes, incluso cosas de frikis, de locos tecnológicos que la gente normal no entiende. Pero ahora, te guste o no te guste, las criptomonedas entrarían a formar parte de una economía regular. Este solamente es el primer paso y muchos expertos ya están comparando este momento con la salida a la bolsa de Nescape en 1994, que fue el inicio de la revolución de la web que cambió el mundo para siempre. De hecho, todo lo que vivimos hoy nació aquel 1994 con la salida a la bolsa de Nescape. ¿Significa que la salida a la bolsa de Coinbase es la revolución de la economía? Probablemente sí o probablemente no. Vamos a descubrirlo en este video. Pero antes de continuar, te recuerdo que la tecnología está cambiando el mundo y si no quieres quedarte desplazado por ella, tienes que aprender cómo funciona. Y para dominarla, estudia en ed.team, donde tenemos cientos de cursos para que domines la tecnología desde principiante hasta nivel avanzado. Comienza a estudiar gratis en ed.team. Para contar una historia hay que partir del principio. Y el principio aquí es, ¿qué rayos son las criptomonedas? Así que voy a intentar explicártelo de la manera más sencilla, ¿sí? El dinero que normalmente usamos es un dinero producido por los gobiernos. Los gobiernos imprimen los billetes y acuñan las monedas que son las que circulan en el territorio nacional. Si tú sales del país, ese dinero ya no vale, salvo que lo intercambies por el dinero del otro país. De esa manera, el gobierno centraliza la producción del dinero y puede saber en qué gastamos nuestro dinero y cobrarnos impuestos e incluso saber si se está usando el dinero en temas ilegales, etc. En 2008, alguien llamado Satoshi Nakamoto creó una tecnología llamada Bitcoin. Y digo alguien porque hasta la fecha no se sabe si es una persona real o es un grupo de personas enmascaradas bajo ese alias. El punto es que se cree el Bitcoin como una moneda descentralizada, es decir, que no dependa de una entidad central como un gobierno o una empresa, sino que cualquier persona pueda producir Bitcoins a través de un proceso criptográfico que es resolver problemas matemáticos muy complejos a través de poder de cómputo. Es decir, necesitas muchas computadoras para resolver estos problemas y crear Bitcoins. A ese proceso de crear Bitcoins se le llama minar. Y esta es una de las quejas de las criptomonedas, que consumen mucha energía porque se necesita mucho poder de cómputo para resolver estos problemas y crear nuevos Bitcoins. Para evitar los fraudes, con el Bitcoin, que sería el equivalente en el mundo real a falsificar un billete, se creó la tecnología Blockchain o Cadena de Bloques, que se trata de una red de computadoras donde están todos los mineros de Bitcoin. Y esta red asegura todas las transacciones. Es decir, cada vez que se crea un Bitcoin o que se transfiere o se intercambia un Bitcoin, toda la red de computadoras registra esa transacción. Es decir, no solamente una, todas. De tal manera que no hay manera de hackearlo, no hay manera de hacer un fraude. Tendrías que ir a todas las computadoras y modificarlas una por una. Y aunque el Bitcoin fue la primera criptomoneda, no es la única. En el año 2015 aparece la red Ethereum con su criptomoneda Ether, que es la segunda más importante. Luego empezaron a salir varias criptomonedas, varias de ellas completas estafas y fraudes. Y también las criptomonedas, al no ser reguladas por los gobiernos y por las autoridades, empezaron a usarse en el mercado negro para venta de armas, de drogas, para comerciar cosas fuera de lo legal. Entonces eso hizo que mucha gente las vea como estafas, como parte de toda una organización delictiva. Incluso inversionistas, gente de los bancos, de los gobiernos, decían abiertamente que el Bitcoin y las criptomonedas eran estafas. Así que aparte de la desconfianza de la gente que creía que las criptomonedas eran ilegales, también estaba el problema de la complejidad en las transacciones. Porque las personas que poseían Bitcoin, si querían intercambiarlos, tenían que configurar manualmente sus billeteras. Y no era sencillo. Están muchas historias de terror de gente que ha perdido millones de dólares por no recordar la clave de sus billeteras. Y además de eso está la volatilidad de las criptomonedas. Esto significa que cambian mucho de valor. Por ejemplo, el Bitcoin a la fecha de hoy vale 53.907 dólares, un Bitcoin. Pero si te das cuenta en este gráfico, desde el 2014, mira cómo en el 2014, 15, 16, 17, la cosa ha ido normal. En el 2018 fue la fiebre del Bitcoin. Mucha gente se endeudó, vendió sus casas, empeñó sus cosas para comprar Bitcoin. Pero mira cómo luego se fue al piso y la gente empezó a perder dinero, se asustaron. Luego estuvo en esa incertidumbre de subir, bajar, subir, bajar. Y ahora miren los últimos meses cómo se ha disparado el valor. Pero aunque se haya disparado, hay momentos en que vuelve a caer, sube, vuelve a caer. El gráfico es así como un terremoto. Esta volatilidad, que incluso cambia los valores dentro del mismo día, hace que también el mercado desconfíe de las criptomonedas. En el caso de Ether, a la fecha vale 2.364 dólares, pero también vemos una volatilidad similar. No tan extrema como en el caso del Bitcoin, pero también hay esa volatilidad. Estas dificultades, estos problemas con las criptomonedas, son muy importantes porque son la base del negocio de Coinbase. Coinbase se fundó en el 2012 cuando la única criptomoneda en el mercado era Bitcoin y no se sabía si era una moda pasajera o iba a cambiar la economía. Entonces era un gran riesgo sacar una empresa de criptomonedas en esos tiempos. Pero los fundadores creyeron. Y esto es una gran lección para cualquier emprendedor. Así que si tienes tu negocio, ojo con esto, porque ellos se enfocaron en esas dificultades de las criptomonedas de las que les he hablado, que hay desconfianza. Entonces vamos a cumplir las regulaciones del gobierno, que las tiendas no confían. Vamos a convencerles, hablarles y empezaron a convencer tiendas para que acepten Bitcoins, que las transacciones son complicadas, complejas. Ok, vamos a encargarnos nosotros de esas transacciones para que al público normal sea muy fácil, que la gente pierde sus Bitcoins porque se olvidan las contraseñas. Bueno, nosotros vamos a ayudarlos con las custodias. Vamos a ayudarles, educándoles acerca de las criptomonedas. Vamos a ir reduciendo de esa manera el temor. Porque al final un negocio se trata de solucionar una necesidad de aliviar un dolor del público. Si tú alivias un dolor de la gente, ellos te pagan. Así funcionan los negocios. Lo sorprendente es que tan solo en el primer trimestre de 2021, Coinbase ha ganado más dinero que en todo el 2020. Obviamente que tiene mucha relación con la subida del Bitcoin, definitivamente. Pero es impresionante su crecimiento. Actualmente Coinbase tiene 1.700 empleados. Y ojo, no tiene oficinas, es completamente remota, como es de Tim. Ser remoto antes de la pandemia era ser innovador. Ser remoto después de la pandemia ya no tiene nada de innovador porque simplemente la ola te arrastró. No innovaste. Entonces ellos son completamente remotos. 1.700 empleados. 56 millones de usuarios registrados en su plataforma. ¡Guau! ¡Cuánta gente! En el primer trimestre de 2021 ha reportado alrededor de 800 millones de dólares en beneficios. Beneficios son las utilidades que ellos reciben, pero los ingresos totales han sido de 1.800 millones de dólares solamente en el primer trimestre. ¿Cómo gana dinero Coinbase? Pues en cada transacción ellos se quedan con un pequeño porcentaje. Como cualquier operadora, como cualquier casa de cambio, como cualquier pasarela de pagos. Es lo normal. Pero acá viene la pregunta, ¿no? Su valor está muy ligado al valor de las criptomonedas. Y si las criptomonedas varían mucho, si mañana el Bitcoin se cae, el valor de Coinbase también se cae. ¿Viste el gráfico como si iba hasta el cielo? ¿Qué pasa si ese gráfico empieza a irse hacia abajo? Esos 100.000 millones de dólares que vale Coinbase quizás sean una burbuja. O quizás no. Ya esto entra en el terreno de la especulación, del debate, de la interpretación, porque hay expertos de lado y lado, ¿no? Hay gente diciendo que esta es la gran revolución de la economía y otra gente diciendo que es una burbuja más. Pero tenga en cuenta que la salida a la bolsa de Coinbase no es el inicio del cambio. Más bien es la oficialización de algo que ya viene ocurriendo, porque cada vez más empresas confían en las criptomonedas. Por ejemplo, Tesla, la compañía de autos de Elon Musk, ha dicho que pueden comprar sus autos con Bitcoin. Y la empresa ha comprado Bitcoins por el valor de 1.500 millones de dólares. Square, la compañía de pagos del mismo CEO de Twitter, Jack Dorsey, también ha comprado Bitcoins por valor de 220 millones de dólares. Y es que las criptomonedas, como tienen mucha volatilidad, no son el medio ideal para compras cotidianas del día a día. Pero sí son muy buena idea para ahorro, para inversión. Así como quien compra oro y lo deja ahí guardado, tú no vas con oro a una tienda a comprar, lo tienes como inversión, lo tienes como ahorro. Las empresas y las personas están empezando a ver a las criptomonedas así. Fondos de inversión importantes ya están ofreciéndole a sus clientes inversiones en Bitcoin. PayPal ha dicho que va a aceptar Bitcoin. Su sucursal Benmo, que es para enviar dinero entre países, también está aceptando criptomonedas. Robinhood, la aplicación para inversiones en bolsa, también dice que más de 9 millones de sus usuarios han hecho transacciones con criptomonedas. Entonces, esto es algo que ya está ocurriendo. Los NFT, las compras de los tokens basados en blockchain, de los que hablamos en otro video, que te debe salir por acá arriba, también demuestra que la economía está cambiando. Así que la salida a la bolsa de Coinbase es la oficialización, no es el inicio del cambio. Así que es muy probable que esta salida a la bolsa de Coinbase represente un antes y un después en la economía mundial, hacia una economía descentralizada y ya no dominada por los gobiernos. Casi, casi lo mismo que pasó en el 94 con la explosión de la web, que se volvió completamente descentralizada, se eliminaron las barreras y no importa dónde esté un sitio web o una empresa, se puede mover a través de internet. Entonces, la moraleja es que, atento a las criptomonedas, han llegado para quedarse, no es una cosa de frikis, no es una cosa de gente súper técnica, no tienes que estar programando como loco para comprar criptomonedas. Te podrían servir para ahorrar, podrían ser un cambio en el futuro de la economía. Incluso en países con economía muy volátil y con precios de su moneda que cambian demasiado, las criptomonedas son una solución para muchísimas personas. Entonces, te invito a conocer más de las criptomonedas y del Bitcoin en nuestro curso Bitcoin desde cero en Edeteam. Entra a ed.team-cursos para ver este curso y muchísimos más para que domines la tecnología. Espero que este video te haya gustado. Si es así, compártelo con más personas para que entiendan la revolución, lo que está pasando con el mundo de la economía y las criptomonedas. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Álvaro Felipe. Hasta la próxima. Chau.